El presidente de la Junta de Extremadura y candidato a la reelección por el PSOE, Guillermo Fernández Vara, participó en Plasencia en un acto preelectoral en el que presentó la lista del PSOE a las próximas elecciones municipales. En el acto también intervinieron el secretario general del PSOE de Cáceres, Juan Ramón Ferreira, y la alcaldesa de Plasencia y candidata a la reelección, Elia María Blanco, quien anunció que esta será la tercera y última vez que se presente como candidata a la alcaldía. Fernández Vara dijo en su intervención que el PSOE luchará a brazo partido contra la crisis y apeló a defender los valores del trabajo, la empresa y la familia como valores de la izquierda. Hemos estado, estamos y estaremos luchando a brazo partido contra la crisis, porque en ella se están poniendo en juego muchas cosas. Por eso, como decía Ramón, son tiempos para defender y además fuertemente lo que tanto ha costado construir. Esas tienen que ser las banderas que tenemos que seguir levantando de la izquierda. La del valor del trabajo y el valor de la empresa. Estáis aquí algunos compañeros pertenecientes a la patronal y algunos compañeros pertenecientes a los sindicatos. Desde la izquierda tenemos que defender ambas cosas, el valor de la empresa y el valor del trabajo, porque sin empresa no hay trabajo y sin trabajo no hay empresa. Tenemos que defender desde la izquierda cuestiones tan básicas en una sociedad como son las familias en plural. Yo no voy a dejar que el patrimonio de la familia se lo arrebaten a la izquierda. De igual forma, Juan Ramón Ferreira pidió la movilización de todos los socialistas extremeños para explicarle a la gente que aunque por la crisis no se vaya más de Pisa, no se va a dejar a nadie atrás. Amigos y amigas, vamos a movilizarnos de aquí al día 22 y vamos a hacerlo. Yo estoy movilizado y vosotros también. Nuestra gente está preocupada y estamos muy preocupados por la gente que puede estar pasándolo mal, pero eso no puede hacer que no tengamos la visión del futuro para que este partido, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza, siga gobernando esta región en el rumbo iniciado, haciendo aquellas cosas que haya que hacer para garantizar todos los servicios en todos los sitios, pero desde luego sin dejar a nadie para atrás, sin dejar a nadie en exclusión, sin dejar a nadie con dificultad. Por su parte, Elia María Blanco hizo balance de los logros conseguidos en los últimos ocho años en los que ha estado al frente del consistorio placentino y aseguró que tal y como se ve hoy Plasencia no tenemos excusas para no conquistar el futuro. Lo que es muy importante es que la sostenibilidad, la coherencia, las ganas de trabajar sigan adelante en Plasencia. Lamentablemente la crisis ha ralentizado nuestros proyectos, pero tenemos que dar un nuevo impulso. Con los compañeros que habéis visto aquí me comprometo a seguir trabajando y creando riqueza en Plasencia. Esta es mi tercera y última oportunidad para ser alcaldesa de Plasencia. Me hubiera gustado quedarme en dos, pero la tercera es importante y vamos a dar todo de nosotros para que Plasencia no pierda el futuro, para que Plasencia lo gane. Con vosotros, con vuestra ayuda, estoy convencida de que así va a ser. Gracias. Tras asegurar que la crisis económica ha ralentizado su proyecto de ciudad, ha querido dejar claro que esta es su tercera y última oportunidad para ser alcaldesa de Plasencia y que pondrá todo de su parte para que Plasencia no pierda el futuro.